Ponte en una posición cómoda y cuando lo desees, cierra tus ojos. Toma unas respiraciones profundas. Respira tranquilamente. Respira en paz. Siente como con cada inspiración entran en ti nuevas fuerzas. Y con cada exhalación salen de ti tus preocupaciones. Si lo deseas, puedes decirte mentalmente una palabra como paz o relájate. Y siente esta habla de relajación que desciende por todo tu cuerpo hacia tus pies. Ahora que tu cuerpo está más tranquilo y más relajado, imagina una pantalla. Una pantalla cómoda de cine que se abre y se despliega ante ti. En esa pantalla, deja que tu imaginación cree una escena para ti. Una escena hermosa y agradable de la naturaleza. Puede ser una escena al borde del mar. O en algún lugar de la montaña. O una escena agradable en el campo. Puede ser un lugar que tú conozcas. O un sitio imaginario. Un lugar al que te puedes retirar para sentirte mejor. Permite que esta escena se desarrolle frente a ti, en tu pantalla mental. A medida que lo haces, observa los detalles de la escena frente a ti. Observa los colores. La textura. Los diferentes matices de esta escena especial y maravillosa de la naturaleza. Escucha incluso los sonidos que la acompañan. Imagínate ahora que penetras en la escena y empiezas a estar rodeado por ella. Ahora que estás dentro de la escena, observa con más atención los detalles del lugar. Los colores. Las fragancias. La textura de las nubes. Toma un momento para caminar y familiarizarte con este lugar maravilloso. A medida que lo haces, date cuenta de una sensación de paz que fluye por tu cuerpo. Te está relajando más y más. Mira ahora a tu alrededor. Selecciona un sitio cómodo para sentarte y siéntate. Siente la textura del suelo ahora que estás sentado en una posición relajada. Ahora dirige tu atención a la creación de unas metas satisfactorias y gratificantes en tu vida. Concentra primero tu atención en tu vida profesional. Imagina que frente a ti, en este lugar tan agradable, otra pantalla mental se despliega. Ahora en esa pantalla visualiza tu lugar de trabajo. Permite que todos los detalles de tu lugar de trabajo aparezcan frente a ti. Imagínate en tu trabajo. Haciendo tu trabajo. A medida que lo haces, visualízate consiguiendo los éxitos que sabes que puedes conseguir. Puedes ser alcanzando un objetivo determinado de tu profesión. O ganando una cantidad determinada de dinero. A medida que lo haces, observa cómo te relacionas con tus compañeros o con tus clientes. Visualízate siendo el dinámico profesional que eres. la dinámica profesional que eres. Visualízate disfrutando el proceso de alcanzar el éxito. Y ahora penetra en esa escena. Y siéntete lleno de vigor y estimulado a medida que observas cómo se desarrolla tu día en tu lugar de trabajo. Paso a paso siéntete disfrutar el proceso. Visualízate y siente cómo llegas a ser el profesional de éxito que eres. Ahora vamos a colocar otro escenario en tu pantalla mental. Visualízate en la pantalla. Imagínate en la pantalla desde la cabeza a los pies. visualízate llegando a ser todo lo que puedes ser. Con la escala de valores que a ti te importa. Sabiendo quién eres y cómo te sientes. Imagínate que estás siendo mucho más tú. Si tienes objetivos particulares y personales imagínate alcanzándolos. imagínate llegando a ser la persona que quieres ser. Y ahora penetra en la escena y siéntete como desearía sentirte. con recursos con recursos con orgullo por ser quien eres por lo que representa para ti la vida. Y ahora visualízate teniendo a tu alrededor esas personas que son las más importantes para ti. Visualizas esas relaciones personales siendo como tú deseas que sean. siéntelas abriéndose evolucionando dándote alegría y sustento a lo largo de tu vida. y ahora concentra tu atención en tu cuerpo físico. Visualiza tu cuerpo con el aspecto que deseas que tenga. si deseas bajar o aumentar de peso visualízate alcanzando gradualmente el tamaño y la forma que desearías tener. Si te gustaría ser físicamente más activo visualízate siendo vital y vibrante participando en actividades que sabes que pueden mantener tu salud. si tienes algún área física en especial con dificultades tomate un momento para enfocar tu atención en el interior de tu cuerpo concentra tu energía en la zona del problema y visualiza las capacidades naturales de recuperación del cuerpo que llegan que llegan a esa zona visualiza esos recursos acudiendo y restaurando la salud en esa zona y ahora visualízate creciendo y evolucionando espiritualmente visualízate visualízate en conexión con el universo se consciente de que eres una parte de un gran todo visualízate expresando tus propósitos tus objetivos en la vida imagínate desarrollando los valores importantes que son significativos para ti y viviendo tu vida en sintonía con esos valores ahora tómate un momento para concentrarte en cualquier otro aspecto de tu vida que tenga importancia para ti cualquier otro aspecto de tu vida en el que tengas algún propósito visualiza en la pantalla este aspecto de tu vida evolucionando frente a ti visualízate llegando a ser todo lo que puedes llegar a ser en todas las facetas de tu vida importantes para ti regresa ahora a tu lugar ideal tómate un momento más para disfrutar de toda la paz de este lugar que está aquí para ti sé consciente de que si en algún momento sientes estrés lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos tomar una respiración profunda y regresar a este lugar ahora dentro de un momento voy a contar del 1 al 5 y entonces abrirás tus ojos y estarás bien despierto muy a gusto sintiéndote mejor que antes 1 2 va saliendo poco a poco 3 3 4 5 abre tus ojos 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3